Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias Edición Central. Los saluda Eli Jutronitz. Qué gusto reencontrarme con ustedes. Arrancamos con las noticias porque mujeres se enfrentaron con todo a inspectores de tránsito de la avenida Tacna e incluso a una cobradora que se tuvo que esconder bajo una cúster para evitar que se la lleven al depósito. Intentaron impedir a toda costa que la grúa se lleve sus vehículos al depósito. Tanto que entre gritos y lágrimas una de ellas no encontró mejor opción que esconderse debajo de su unidad. La desesperación y la ira de algunos conductores se desató cuando inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao realizaron un operativo. En el cruce de las avenidas Tacna con prolongación Alcázar en el RIMAC, en el que se intervino una cúster que presentaba multas por más de 40 mil soles. No tenía SOAC vigente y era manejada por un conductor sin licencia. Presa de la desesperación, la cobradora de esta unidad no vio mejor alternativa que esconderse debajo del vehículo para evitar que se lo lleven. Pese a sus intentos, la mujer no tuvo éxito y personal de la AATU hizo su trabajo. Mientras que otra mujer totalmente alterada también hizo lo mismo, pues entre gritos y excusas se enfrentó a los agentes del orden, quienes finalmente se llevaron su auto en la grúa. Como se ha podido detectar, ha habido ya básicamente 15 vehículos informales que no contaban con la autorización. Uno de ellos debe más de 60 mil soles al Estado. Tenemos el apoyo de la PNP alrededor de 60 efectivos más 60 fiscalizadores. Pero eso no fue todo, y es que se intervino a una gran cantidad de vehículos que acumulaban multas por más de 118 mil soles por diversas infracciones. Y se logró internar en el depósito a 23 autos que operaban sin la autorización necesaria para brindar el servicio de transporte de pasajeros. Y preste atención con estas imágenes porque desalmados marcas asaltaron a una pareja de ancianitos. Les arrebataron miles de soles. No les importó que fueran adultos mayores y atacaron a sus víctimas sin piedad alguna. Una pareja de ancianos prestamistas fueron asaltados por delincuentes armados que se llevaron nada menos que 8 mil soles en efectivo que los abuelitos habían sacado del banco. Aquí vemos a la pareja caminando por la calle a paso lento. De pronto, llega una motocicleta y de ella bajan dos zampones armados que se dirigen directamente a sus presas. De frente van a la cartera de la anciana, mientras que su esposo se alejaba del lugar. Pero la mujer no se amilanó. A pesar de las armas, trató con todas sus fuerzas de evitar que se llevaran su bolso, pero su esfuerzo fue en vano y estos impresentables se llevaron la cartera con los 8 mil soles que había dentro. La pareja de la anciana declaró a la policía que él salió corriendo debido a que tenía otra cantidad fuerte de dinero en sus bolsillos. Familiares de esta pareja de ancianos ahora temen por su seguridad y piden a las autoridades hacer frente a la creciente delincuencia en la provincia de Guaral. Y en minutos compartiremos con ustedes el historial de crímenes de un policía que se convirtió en sicario. Increíble los detalles más adelante. Utilizando la identidad de otra persona, una vilpepera sedujo a su víctima de turno. ¿Para qué? Para adoparlo y luego le basó todas sus cuentas en tiempo real. La mujer que usted ve en imágenes es una pepera en acción. Una muchacha que luego de dos citas con este hombre accedió a ir con él a un hostal con la única intención de vaciar las cuentas de su pareja de turno. En el hospedaje, la delincuente se identificó como Raquel Aiza Correa. Sin embargo, ese no era su nombre. Y el DNI que entregó al cuartelero tampoco era su. Se trataba de un documento robado. Tras hacer pública la denuncia de la víctima de la pepera, la verdadera Raquel apareció para denunciar que fue víctima de su plantación de identidad. Acción validada por Lenin Rojas Sánchez, el hombre que fue al hostal con la ladrona. Se aseguró que la mujer que hoy tuvo en frente no era la misma con la que ingresó al hospedaje de San Juan de Miraflores. Ella no es la chica que hoy ha salido, no es. Me robaron no solamente mi DNI, me robaron mi laptop, me robaron mi celular el día 28 de septiembre del 2023. La verdadera Raquel Aiza Correa asegura que al colocar la denuncia del robo en la comisaría de Pamplona 1 en Villa María del Triunfo, el efectivo que la atendió nunca quiso detallar la pérdida de su documento. Policía, por algún descuido, porque yo recuerdo muy claramente que le dije que tenía que colocar ahí mi DNI, no lo colocó, solamente colocó el robo de mis especies, más no de mi DNI. Que ponga mi DNI porque pueden suplantar mi identidad, pueden hacer llamadas y más que nada eso, pero por algún motivo, negligencia de su parte no le llevo a colocar. Aunque sin el nombre de la ladrona, Lenin Rojas no pierde la esperanza de ver a esta criminal en las redes. Los extorsionadores vuelven a la carga y en esta ocasión detonaron explosivos en la puerta de una distribuidora de gas, exigiendo el pago de 50 mil soles, solamente para dejarlos trabajar, para dejarlos tranquilos. Una pesadilla explosiva en plena madrugada. Eran las dos de la mañana cuando al menos tres ratablanca se reventaron en la puerta de la casa de un pequeño empresario de San Martín de Porras. El dueño de una distribuidora de balones de gas que también ha recibido mensajes, donde los extorsionadores muestran las armas y las balas con las que amenazan su vida. Mira maldito viejo, mira, mira. Paga, maldito paga. Le exigen 50 mil soles para dejarlo en paz, incluso ahora que ha decidido cerrar su negocio por temor a las represalias de sujetos como este hombre de negro, que detonó los explosivos en la madrugada del jueves, en el Girón Alberto Barton en San Martín de Porras. Pero la pesadilla no terminó ahí. Solo minutos después, la banda extorsionadora reiteró las exigencias mediante mensajes de textos y un video. Ahí le exploté la casa de nuevo a tu hermano. Queremos nuestros 50 mil soles. Tienen hasta mañana. Quiero una respuesta. Sí, las extorsiones comienzan el 9 de diciembre a través de una llamada de WhatsApp pidiendo 50 mil soles. Y ese mensaje fue acompañado de fotos de nosotros, fotos de mi familia. Mira maldito viejo, mira ahí, mira. Paga, maldito paga. Las amenazas comenzaron hace varios meses, por lo que los dueños decidieron cerrar definitivamente el negocio e irse de la capital. Sin embargo, apenas la regresaron, los ataques volvieron. Ahora que mi padre ha retornado, creemos que estos delincuentes están tan cerca de nosotros que también ya lo han visto. Para las víctimas, las sospechas recaen directamente en una persona que, previo al ataque, era de su entera confianza. Ellos llegan a enviar el número de una persona que era de nuestro entorno. Este número es de una persona que conoce a la perfección mi familia. La policía investiga a uno de los extorsionadores, que se hace llamar Cristian, y asegura ser del temido Tren de Aragua. Una pista que podría dar luces sobre los autores de las amenazas y los atentados. Y ahora tenemos la sorprendente historia de un policía que decidió cambiar de bando y se convirtió en uno de los sicarios más temidos de la imagen. Fue un operativo de película para desbaratar a una temida red criminal. Sin embargo, los policías desconocían que entre los detenidos se encontraba uno de los suyos, un héroe convertido en villano. Hace aproximadamente cinco años, David Cornejo Saico lucía sonriente y con orgullo el uniforme policial. Su misión era combatir el crimen, pero se dejó seducir por el dinero fácil pasándose al lado oscuro y siendo en un primer momento miembro de los malditos de Bayobar. En el mundo de la AMPA era conocido con el alias de Saico. Y poco a poco comenzó a ganar notoriedad por el salvajismo que empleaba para cometer sus delitos en Lima Este, cobrando cupos y aniquilando a todo aquel que se le rebelaba. En abril de este año estuvo implicado en el crimen de dos hermanos, acribillados sin piedad mientras libaban en una tienda en San Juan del Urigancho. Mientras que en marzo habría acabado con la vida de José Antonio Quintanilla, Chanca Sanampa, de 23 años, un vendedor de pollo bróster que se habría negado a pagar cupos y quien finalmente falleció en los brazos de su madre. Curiosa pólvora también habría cegado la vida de dos serenos, atacados a balazos mientras hacían su patrullaje en la zona de Canto Grande, en pleno estado de emergencia en el distrito más grande de Lima, en octubre del 2023. El tercer hombre también fallecía durante la emboscada. Es así que alias Psycho se convertía en uno de los gatilleros más buscados del Imaeste. Su caída por fin se daba el pasado 26 de abril. Al interior de este búnker junto a otros miembros de su temida banda, conocida como Los Fariseos. ¡No disparen! ¡Ya no disparen! ¡No ya! ¡Ya no disparen! ¡Ya no disparen! Los primeros en caer fueron sus cómplices, pero de este agente del delito, ni sus luces. ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! Hasta que finalmente el pez gordo cayó con armas y drogas, atrapado por sus ex-póleras. Su apariencia era muy distinta a la que lucía cuando estaba por el camino del pueblo, con varios kilos de más y una mirada que denota toda su sangre fría. Incluso en sus redes publicaba las fotos de sus más grandes ídolos, uno de ellos, Tony Montana. Fuera de esperarse, tuvo un interminable rosario de denuncias. Pese a que varias veces ha sido intervenido, todas las veces volvía a las calles con total impunidad. Pero esta vez, y tras su reciente captura, la suerte parece ya no estar del lado de este policía caído en desgracia, que pagará con su libertad todo el daño que causó. Y en instantes, un tiktoker cayó en las garras de un falso taxista. Su historia al completo, más adelante. Una niña murió quemada tras la explosión de la batería de su celular. La familia denuncia que demoraron en atenderla en un hospital de Arequipa. Se mostraron indignados. No pueden ser tan inhumanos. No pueden ser. Es la vida de una niña. Estoy con otro paciente. Son pacientes desesperados, exigiendo inmediata atención a unas niñas que resultaron con graves quemaduras en el distrito de Caima, en la Ciudad Blanca. ¿Cuántos veces es un hospital? ¿Cómo no hay música? ¿Es una ambulancia? ¿Cómo no la llevan? Se trata de dos hermanitas de 7 y 4 años, quienes resultaron afectadas por un siniestro en su precaria vivienda. El fuego fue causado por el estallido de una batería de celular que estaba cargando cuando se encontraban solas. Es que las niñas han comenzado a gritar, a pedir auxilio. Y es donde han ingresado los vecinos que fueron los que han llamado al serenato. Las niñas fueron trasladadas al Hospital de Salud de Yanaguara. Sin embargo, le dijeron que debían llevarlas al Hospital Carlos Seguín por ser de mayor complejidad. Su grado de quemadura no se puede atender en este hospital. Tiene que ser nacional. Ahí hay cuidados intensivos. Y es demasiado grave. La desesperación se apoderó de los presentes al ver que no se disponía de una ambulancia para su rápido traslado. No hay acá una ambulancia que la lleven. No, pero acá había ambulancia. ¿Qué ambulancia? Las hermanitas fueron llevadas por su familia al Hospital Honorio Delgado, desde donde fueron derivadas al Carlos Seguín. Sin embargo, el menor de solo cuatro años murió al tener más del 80% de su cuerpo afectado. El padre de las menores cuestiona la presunta falta de apoyo del personal del hospital. No lo podían atender y nos envían, en vez de enviarnos siquiera al Hospital Central, que es el seguro también que le corresponde, nos envían acá al Honorio. Pero si lo lógico hubiera sido que lo pongan siquiera en una ambulancia. El Salud informó que se ha iniciado una investigación para conocer si se cumplieron con los protocolos de atención al paciente. La menor sobreviviente permanece internada. La Alcaldía de Caima se comprometió a apoyar en el sepelio a los padres, que son de bajos recursos. Más de 700 policías fueron necesarios para poder desarticular una temida banda de extorsionadores y sicarios que mantenían en vilo el primer puerto. Pese a que se capturaron nueve personas, el cabecilla sí logró escapar. Fue un duro golpe a Lampa Chalaca. Y es que la Policía Nacional, con autorización del Poder Judicial, realizó el operativo Apolo, allanando varios inmuebles en el Callao para desbaratar a la peligrosa banda criminal, los injertos de Juan Pablo II, dedicar a la extorsión y el sicariato. Una banda que más de dos años ha estado operando, dedicado a la extorsión, principalmente a la construcción civil, a la tenencia ilegal de armas de fuego, el tráfico y el incidente de drogas, y como expresión violenta de eso accionar, los sicariatos. Fueron 13 inmuebles intervenidos, entre casas y departamentos en condominios, en las zonas de Sarita Colonia y Bellavista. Una celda del penal Sarita Colonia también fue allanada. Un contundente operativo, donde se pudo detener a nueve personas entre hombres y mujeres, pero el gran ausente fue el líder de la banda, conocido como el Gordo Martín. Un escurridizo delincuente que parece siempre ir un paso adelante de la autoridad para evitar ser capturado. Es un escurridizo cabecilla, tiene como metodología, como técnica, estar alquilando diferentes inmuebles, departamentos, lo que hace cada vez difícil su ubicación. Una agrupación criminal que tenía en jaque a todo el organigrama de la construcción, pues extorsionaban tanto al obrero, como a los sindicatos y empresas que realizaban diversas obras. En esta figura de extorsión, hay trabajo en el obrero, trabajo al que está revisando la construcción, y trabajo a la propia empresa que está desarrollando este trabajo de infraestructura. Un operativo que contó con la presencia de 700 efectivos policiales y 30 fiscales, luego de tres meses de investigación y trabajo de inteligencia, donde se incautó 20 celulares, una pistola, dos laptops y tres chips de teléfonos celulares. Y una pesadilla vivió un tiktoker tras caer en las garras de un falso taxista. ¿Qué pasó? Le arrojó un spray en la cara para doparlo, posteriormente asaltarlo, y finalmente lo dejó tirado sin nada en la Panamericana Sur. Es un bailarín enérgico y lleno de vida. Pero su felicidad se apagó cuando subió un taxi y perdió el conocimiento durante más de siete horas. Y es que el asalto al tiktoker Sergio Bernal, conocido en las redes sociales como el Príncipe Inca, marca el regreso de la conocida modalidad del spray que manda a dormir. Según cuenta el joven creador de contenido, tuvo la mala suerte de toparse con un peligroso taxista que le roció el líquido en el rostro cuando regresaba desde el cercado de Lima a su casa en Villa María del Triunfo. Habrán pasado unos cinco o seis segundos y yo ya estaba sintiendo realmente que me estaba desvaneciendo, me sentía un poco mareado. Entonces, cuando yo ya intento abrir la puerta, suena pues tac, 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 y me cierran las cuatro puertas del taxista. Y cuando yo ya intento salir, ya de ahí ya no me acuerdo absolutamente nada. Su seguridad, entusiasmo y carisma se han visto muy afectados, pues siete horas después del encuentro con ese delincuente despertó en un paradero de la Panamericana Sur sin zapatillas, celular ni billetera. Entonces, yo he estado inconsciente realmente ocho horas, no sé lo que han hecho conmigo, no sé qué es lo que ha pasado, no sé si es que o solo fue el taxista o a cierto punto subió tal vez otra persona, no sé absolutamente nada. Lamentablemente, el príncipe Inca fue víctima del robo de 5 mil soles que retiraron de sus tarjetas de crédito. Además de sufrir un trauma que ahora le impide subir a un taxi con tranquilidad. Y en minutos, una madre rompe en llanto al descubrir que su hijo es un delincuente. Los detalles se los cuento más adelante. En menos de 30 segundos, pistoleros asaltaron a trabajadores de un grifo y escaparon con más de 3 mil soles en su poder. Tenían definido el objetivo, se acercan con suma frescura y se detiene como si fueran a inflar una de las llantas de su moto. Pero lo cierto es que uno de estos delincuentes se preparaba para entrar en acción. Ni les importó quedar en evidencia frente a varias personas que abastecían sus vehículos mientras el lampón se acerca a la caja, desenfunda su arma y apunta a este cargado. El asaltante amenaza a quien tiene el dinero y en el rápido movimiento le arrebata el canguro que lleva consigo, donde estaba el botón. Una vez con él, corre hasta donde se encuentra el cómplice y ambos huyen por donde llegan. Ni 30 segundos le tomó a este sagaz asaltante adueñarse de 3 mil soles de este grifo, ubicado en los cruces de la carretera central y girón jacarantá en Chosica. Ha sido demasiado rápido, estaban en fila los carros y a la señorita han venido para pisar, pues le han apuntado y se han llevado el canguro, pero ha sido una moto lineal. Un robo que aparentemente habría sido planificado. Anterior a eso venían motos también, ha sido una vallada que estaba firmada, entonces se mandaba a averiguar y todo eso. Los vecinos de este punto del distrito denuncian la falta de seguridad. No vienen los serenajos por acá, no pasan. Seguridad ante todo, control en los mototaxis, porque hay muchos que son extranjeros y son los que más paran en las esquinas. Aunque la placa no se distingue, los agraviados esperan que las autoridades puedan identificar la moto, sobre todo la modalidad de asalto, pero no se descarta que estos delincuentes tengan otros locales en la mira. A puertas del Día de la Madre, una mujer recibió lo peor, el peor de los regalos, tras descubrir, conocer, que su hijo adolescente, su engreído, era un tremendo extorsionador. Es el lamento de una madre. Entre sollozos pedía explicaciones a su hijo, ahora en manos de la ley. Los reclamos de la progenitora quedaban sin respuesta mientras los agentes del orden procedían al traslado del intervenido junto a su cómplice. Se trataba de un menor de 17 años de edad quien junto a dos adolescentes protagonizaron este sonado atentado exorcibo. Parados por la oscuridad, los sujetos acechan en un mototaxi. Rápidamente corren hacia la entrada de este predio. Es la casa de su víctima. El encendido de una mecha de dinamita ilumina precariamente la noche. Huyen antes del ensortecedor estallido. El propietario del predio pidió apoyo a vecinos de la policía de Guadalupe, logrando la captura de los autores. Esta se produjo en medio de una balacera. Un menor de 17 años murió a causa de impactos de bala. Sus compinchas de 17 y 15 años fueron capturados. Tenían en su poder dos petardos de dinamita. Los adolescentes estarían implicados en una serie de atentados a hoteles y colegios particulares en la provincia liberteña de Pacasmayo. Y es que menores de edad suelen ser captados por curtidos delincuentes para llevar a cabo sus amenazas a cambio de dinero fácil. Los intervenidos serán internados en un centro de menores. Sin duda, un buen momento para esta desconsolada madre. A solo unas lunas de conmemorarse su día. Y en minutos, por el Día de la Madre Cementerio, van a prohibir flores para evitar que se propague el dengue. Todo lo que usted debe saber más adelante. Esta noche, un triple choque que de vino de un incendio se produjo en la carretera central. Ocurrió a dos horas y media de Lima, en la localidad de San Mateo de Guanchor, en el kilómetro 96. Un trailer, un automóvil y una minivan fueron los vehículos que colisionaron generándose el estallido de uno de ellos en este siniestro. Unidades de bomberos llegaron hasta el lugar. Aún se desconoce si hay víctimas mortales. El accidente ha llevado el cierre de la carretera central en ambos sentidos. Cuando dormían como unos angelitos, fueron atrapados, feroces, delincuentes, extorsionadores que actuaban impunemente desde el año 2020 y de los que ya se sospechaban, ¿no? Que habían amasado, escúchelo bien, cuatro millones de soles. Los sorprendieron cuando menos se lo esperaba. ¿Cuántos policías? Policías, policías. Trepando escaleras y en su horario más vulnerable, policías capturaron a peligrosos criminales justo cuando dormían. Otro de detención por el delito de mal de criminales. Uno de los sujetos salió por la ventana, quería escapar, pero ya estaba rodeado. ¿Qué es ahí? 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 ¿Qué es ahí, caballero? Fue un duro golpe a una organización conformada por marcas y extorsionadores que operaban desde el 2020. Personas que identificaban retirando cuantiosas sumas de dinero se convertía en víctima potencial para ellos, pues la perseguían y en el momento menos esperado la sorprendían armados para arrebatarles el voto. Lograda la fecharía, se repartían el dinero y se deshacían de las pistolas. El monto que han avanzado durante estos años asciende a 4 millones de soles. Pero esta no era la única modalidad de estos sujetos conocidos en el mundo de Lampa como los compadres nueva generación. Pues mientras los subordinados se encargaban del marcaje y asalto, los cabecillas se dedicaban a coordinar y ordenar el cobro de cupo, especialmente empresas de transporte. Se trata de dos sujetos identificados como Marco Mostarcero Briseño y Carlos El Jovín Parihuana, quienes cayeron junto a otros miembros de la banda, 15 detenidos en distintas zonas de Trujillo. El penal de Chibote y el penal de Trujillo, donde también ya hay integrantes de esta banda que ya se encuentran por la no condena. Además, se les incautó autos, ropa y armas. La policía informó que la organización criminal habría acumulado más de 4 millones de soles. Este domingo 12 de mayo se celebra el Día de la Madre y para evitar que el dengue se propague, han prohibido las flores naturales en los cementerios. Se preparan para recibir a millones de visitantes por el Día de la Madre y protegerlos del dengue que amenaza este año con hacer de las suyas en los cementerios. Y es que el Campo Santo Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo, considerado el segundo más grande del mundo, ha dispuesto que los visitantes solo ingresen con flores artificiales para evitar la propagación del mosquito en las más de 66 hectáreas del recinto. Además, hacemos también el llamado a todos los visitantes en general a este cementerio que traigan flores artificiales, aparte de ser estético, es más bonito, ¿no? Además de hacer una fumigación constante para proteger a las más de un millón de personas que asistirán este domingo al cementerio, a conmemorar a las mujeres que más amaron y que partieron al cielo. Pero, ¿quién vela por la seguridad de todos los visitantes en pleno Día de la Madre? Encargados del cementerio Virgen de Lourdes han implementado un protocolo en el que participan serenos agentes de la Brigada de Intervención Rápida y fiscalizadores, que este domingo estarán presentes desde las 6 de la mañana. Los esperamos, los recibimos con los brazos abiertos, solo les pedimos y los combinamos a mantener el orden, a no ingresar con bebidas alcohólicas, a no ingresar con flores naturales. Con estas disposiciones, se espera que todos los asistentes pasen un cálido Día de las Madres donde la seguridad y el orden estén garantizados. Quiero tomarme un momento para compartir parte de mi historia con ustedes. Desde muy jovencita, de los 16 años que trabajo, trabajo desde muy jovencita, siempre tuve el deseo y las ganas de comunicar. Fui anfitriona, fui modelo, con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid, a Europa, a estudiar periodismo, que era mi anhelo, que pude conseguir trabajando desde muy joven. Lo logré haciéndome un pequeño espacio como reportera, estudié periodismo allí, estuve cerca de cuatro años en España. Posteriormente, por motivos familiares, me mudé a Bogotá, Colombia, donde trabajé como periodista, cubriendo la fuente internacional y realizando también noticias deportivas. En el año 2019, por motivos de la vida, llegué al Perú, un país maravilloso, que me ha acogido con tanto cariño como mi propia casa, como mi propio natal Chile, donde me siento tan agradecida, ustedes no se lo pueden imaginar, mi familia también. Durante estos cinco años, casi seis, que llevo aquí en el Perú, quienes conocen mi carrera saben que he trabajado como reportera, como periodista y como conductora de noticias, recorriendo todos los distritos de Lima, conociendo las regiones, trabajando en épocas difíciles, de pandemia, de protestas. Ha sido de mucho esfuerzo y todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo. Estudiando, formándome, evolucionando y creciendo como persona y como profesional. A mis 36 años no tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y de la oportunidad que me han dado las personas que han confiado en mí, que han visto mi trabajo, han visto mi esfuerzo, han visto mis ganas de superación y de salir adelante. Les quiero agradecer a ustedes por permitirme entrar a sus hogares cada noche, conocer mi lado periodístico serio, pero también mi lado lúdico, divertido, humano, cercano. Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos. Gracias por permitirme este espacio para contarles un poquito más de mí y gracias por permitirme ingresar a sus hogares. Bien, Paco Bazán ya está listo con su programa. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lili, aquí estamos listos ya en la cancha para salir a dar batalla, a dar fuego como todas las medianoches. Así es, como la vida misma. Adelante. Dale, Lili, te mando un abrazo, que estés todo bien. Muchas gracias, Paco, igualmente para ti. Listo.